¡Suscríbete al canal! Ya así lo han indicado los árbitros. No son las condiciones ideales, pero el balón tiene que rodar. El público está tardando un poco más de lo normal en ocupar sus lugares. Y cómo no, si hay que secarlos. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡La tiene y cerró el espacio! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Le pega! ¡Ese fue el primer avance de la escuadra! Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡La mete por ahí! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Balón largo para arriba! ¡No bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un marido! ¡Intenta filtrar! ¡Y le pega la portería! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Filtra el balón! ¡Al control del espacio de la banda! ¡Recibe el paso en el área! ¡Lo hizo! ¡Una gran oportunidad de frente al arco! Al final de lado le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. ¡Le pegan hacia el centro! ¡Que el balón se sigue de largo como si estuviera solito! ¡Seguimos con la parte complementaria del juego! México tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo. Han sido mediocres por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar en las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacer la reacción. ¡Impresionante disparo! ¡Impresionante disparo! ¡Se siente al miedo la verga de secado! ¡Pues la pierna, pero al final nada de éxito! Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el estado a porquerir. ¡Pues la pierna, pero al final nada de éxito! ¡Qué maravilloso jugado! ¡Finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba! La verdad lo hizo muy bien, aprovechó perfectamente el mano a mano. Nunca pierde de vista al portero y por eso sabe en dónde está parado. Definió con muchísima seguridad. ¡Qué maravilloso jugo! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Giménez! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! ¡México tiene el momento anímico del juego! ¡Qué belleza de ejecución! ¡Una comba magistral! ¡Milagrosa venta le llega directo al balón! ¡Grabajo! ¡Qué maravilloso jugo! ¡Van adelante de nuevo! ¡Van adelante de nuevo! Ahora buscan meter el balón ¡Qué partida contra el área! Un pase fuerte hacia adelante ¡Fielazo de escumura! ¡Bien asisearse! ¡Un gol en toda la regla! Ha dado un paso gigante para ganar el encuentro Una pequeña distracción y le saca provecho Es innegable que tuvo suerte, pero también es lo bueno de jugar con la presión a tope Tarde o temprano llega la oportunidad México agota todos sus cambios Cristian Amigos, esta historia ha terminado Su actuación fue muy poco convincente y el juego del equipo mediocre El entrenador y sus auxiliares tendrán que solucionar muchas cosas Antes del próximo partido Saludos para todos Hoy el clima nos está jugando una muy, pero muy pesada broma Al público presente parece que le da exactamente igual Pero las predicciones de lluvia se mantienen Y parece que será una fuerte caída de agua la que tendremos hoy ¡Bienvenidos todos! ¡Doctor García! Saquen sus paraguas si no están bajo techo Ojalá que la lluvia no lo perjudique Así que comenzamos una vez Davis Estamos dando mucho valor en esa jugada Impactó el balón ¡Para tener complicada! Pero sí por la perfección ¿Cuándo arrancar? Y cómo lo digan los defensores La maneja en largo Lozano La mete por ahí Pase cruzado de Herrera La sacó con los puños Tiene mucho espacio ¡Hotchinson! El guardameta responde con autoridad Álvarez Y ahora tiene Jiménez ¡Muy por poco mete en la pelota! Viene avanzando decidido Se emplea a fondo en el costado Balón largo por arriba ¡Esta da buena! ¡Jiménez! Buen intento Pero esta vez no Ahora tira el centro ¡Espotter la clavará! ¡Espotter la clavará! ¡Oportunidad de gol! ¿A dónde le pegó este muchacho? Eso parece una falta Y el árbitro la ha concedido Le muestra la tarjeta varilla ¡Importante carasazo! Quieren tirar un centro desde aquí ¡Milagrosamente no llega Derecho al balón! ¡Va a disparar! ¡Aquí le va a dar! ¡Qué despido tan grosero! ¡Qué despido tan grosero puede costarles el partido! ¡Qué gran pase largo! ¡Fobec los detrás seguramente! ¡Gabir con un pase difícil! ¡Pito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! ¡Se escaparon los dos puntos! Bueno Ah, eso se ocurre, pero lo que es irá invito es la forma en la que han perdido el juez. Será interesante ver la reacción del jugador. Gracias por ver el video.